play a chomo es un juego de palabras que se ha desarrollado como una metáfora de una playa y chomo que es una palabra húngara que significa nudo entonces es playa con nudos o play el chomo en inglés otra manera haciendo nudos porque justamente el grupo que realizó y diseñó este proyecto que trajo la iniciativa al centro cultural miguel ángel asturias que se llama fundamental junto con el taller que es un grupo de arquitectos internacionales y nacionales entonces representa una fusión universal por así decirlo de diseño con el atributo mayor que también es una donación completa para el centro cultural miguel ángel asturias y qué mejor que estar en esta plaza de la herradura ahora para iniciar pues el despegue la primera señal de una nueva vida de colores de jóvenes hay que decir que el diseño también participaron arquitectos de la universidad de san carlos de la francisco marroquín de la universidad de litmo es decir hay una confluencia de academia de jóvenes de ideas nuevas esto se denomina arte público contemporáneo son instalaciones reversibles que una vez que se te concluye el evento que son nueve días se retira y queda el mueble tal y como quedó en su momento pero entonces eso es una nueva forma de atraer la atracción actividades culturales sanas creativas y darle vida a este espacio es una acción muy relevante porque prácticamente por instrucciones del ministro y del presidente de la república estamos poniendo en marcha este programa de restauración rescate del centro cultural miguel ángel asturias si bien es cierto no se inicia con ningún trabajo si en la imaginación en ese imaginario que tenemos los guatemaltecos de este centro cultural como algo propio entonces decirles mire estamos deseosos de hacer cambios deseosos de comenzar a hacer más trabajos para posesionar al centro cultural como un espacio de todos los guatemaltecos y haber trabajado con este grupo de personas con esta colaboración en este espacio de la herradura es magnífico porque es un llamamiento a la ciudadanía para que se empoderen de la idea de que el centro cultural es de ellos y de todos esperamos que sea el inicio verdad de otros proyectos futuros para revivir los espacios públicos que tanto nos faltan a los guatemaltecos que que no estamos acostumbrados a ese a vivir los espacios públicos como se viven en europa o en otros en otros países queríamos el primer punto algo que tuviese gran impacto visual entonces por eso el gran el gran techo que también remite como elementos textiles de la cultura guatemalteca y queríamos otro cosa era como abrir este espacio a la ciudad o sea que el teatro nacional que la gente supiese el teatro nacional porque hay gente que ha venido hoy que me ha dicho yo pensé que era sólo esto para subir las escaleras y es que hay una obra de arquitectura que es que es impresionante y creamos eso queríamos crear como un recorrido que se estudia aquí que es un recorrido sensorial que la gente se mete percibe distintas cambios de luz también de texturas y llega al teatro nacional entonces eso es principalmente lo que queríamos el proyecto se llama reactivo sonoro y es como una especie de muralismo visual una intervención visual dentro de lo que es una fachada arquitectónica y en homenaje a los maestros resinos orellana y también el maestro miguel ángel asturias realmente la idea es que en la intervención musical utilice una pieza del maestro orellana que lo que hace es que reactiva unas fotografías que intervine de los maestros entonces el sonido interviene prácticamente en las frecuencias y hace toda una teoría visual con un algoritmo entonces realmente pues es el concepto de esta técnica que sea reactiva te dajek en el rato junto con un algoritmo desde el ar на donde